...pero fantástico. Estás muy bien, muy bien Hernán. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Todo en orden. Qué suerte. Bueno, así esto y toda la colección de Matices seguramente la van a ver en la culminación de los festejos de los 40 años de Silkei que se va a llevar a cabo en el Hotel Hilton el 18 y 19 de octubre y lo vamos a pasar seguramente bárbaro. Vamos a ir viendo algunas imágenes del último evento, el que se hizo en La Rural. En este caso van a ser solamente dos días, pero como siempre, con toda la trayectoria de Silkei, con el ballet de Elizabeth Yelín, con los profesionales invitados. Este es un evento realmente internacional con la participación de talentosísimos y muy prestigiosos estilistas. Va a haber corte, por supuesto, color, lo vamos a pasar bárbaro. Yo voy a hacer la conducción, ahí lo veíamos Hernán. Las mejores modelos y todos van a estar allí en el Hilton 18 y 19 de octubre. Le mandamos un beso enorme a Mauricio Walsh y a Elizabeth Yelín. Hoy no pudieron estar aquí con nosotros, pero este 7, el 18 y después vamos a mostrar las imágenes de este evento. Bueno, vamos a seguir ahora con Susana Martino. Vamos otra vez con Costanza, vamos a ver estos suéteres de Susana Martino. Y ahora negro y blanco. Es un traje clásico, clásico pero viene en otros colores, pero bueno, también uno viste estéticamente para engamarlo. Tal cual, pero también es una combinación muy de esta temporada, el negro y blanco además es un clásico y el rayado. Pero es como también, es otro de los ítems. Los tres equipos vienen separados, nosotros siempre tratamos de hacerlos conjuntos. Este es el bolerito de tu cumpleaños. Buenísimo, me encantó. Que la flor se saca, es un accesorio que se puede sacar, está ribeteado todo en satén. Muy lindo. Sí, es muy lindo. Esto arriba de un vestido de fiesta también va perfecto, es muy muy lindo el bolerito. Exacto. Y esta es una musculosa marinera con un detallecito. Chaleco, que sigue. Sí, es un chaleco náutico que tiene el cuello y los bolsillos en tela. Estas son las combinaciones que hacemos siempre con el tejido. Tiene atrás y adelante el mismo juego entre el hilado y la tela. La combinación. Y abajo es un saquito con la tela Animal Print y los bajos y unos detalles en tejido. En tejido. A ver qué bien. Y esto también viene en los colores tostados. Que queda muy lindo. Y acá es un saquito que tiene el prendedor, que los prendedores, bueno, los hicimos todos nosotros al tono. Ajá, o sea que pueden, los pedís o no, digamos. No, no, vienen con la prenda. Ah, vienen con la prenda. Vienen con la prenda, pero si no lo querés usar, obviamente que queda lindo. Perfecto. Tiene un voladito en el frente y en las mangas que es súper femenina. Y la musculosa también combina tela plana con tejido. Muy lindo. Te traje un poco de esto para que veas que siempre, bueno, en verano, más que nada utilizamos un poco la tela plana porque, bueno, obviamente que es mucho más fresco. Seguro, seguro. Con los hilados también que estamos trabajando. Pero aparte es como que el modal, ¿viste? Es como que empezó y nos encariñamos con el modal. Sí, sí, aparte, bueno, cada vez son más lindos los materiales que hay. Exacto. Y la gente se adapta, digamos, les gusta, usan algo y ya, digamos, es como lo adquieren. Es muy lindo lo que tenés puesto vosotros. Este es muy lindo también. Es muy lindo, precioso. Vienen muchos colores, así que... Y talle único, se ve. Talle, lo se adapta. Lo pasaste re lindo en Tucumbo. Lo pasé muy bien, exactamente. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy lindo, muy lindo. Qué bueno, bueno. Sí, bárbaro. Pero acá tenemos cambios, ¿eh? Hablando de cambio. Sí, tenemos un cambio que lo estamos preparando un poquito para el verano. Ajá. Está bueno que la gente empiece a pensar en... Empezar a curar el pelo ya que en verano uno lo castiga más. Sí, lo agrede mucho, tal cual. Y bueno, es el caso de Belén que por algo arrancamos. Vamos a ver cómo estaba Belén. Vale. Bueno, Álvaro, estamos con Belén. Sí. Que tiene un poco de descontrol, ¿no? En su pelo. Yo diría que mucho descontrol. Me parece que ella... Su mayor inconveniente es el descontrol, más que las manchas. Y que son muchas... Bueno, prioridad. Prioridad al arreglar ese descontrol. Vamos a hacer un alisado suave, pero alisado al fin para empezar a arrancar, ¿no? Sí, sí. Alisarlo, yo creo que de eso no nos escapamos. No. ¿Haríamos una línea que se transforme drásticamente la idea actual? Sí. ¿Sabés que yo, es más, haría una línea, ya que va a estar alisado, súper geométrica? Bien, bien, bien marcada. Muy chata, muy chata, muy chata, eso le va a quedar bien, me gusta, me parece que le va a dar un buen ángulo a su cara, ¿no? Sí, totalmente. Algo muy chato en esta zona. Claro, lo contrario, digamos. Casi lo contrario. ¿Y qué pasa con la nuca? La nuca yo la marcaría un poco más, la definiría, que esté un poco más alta que el resto. Un poco. Bueno, bueno, barba. Y con respecto a los colores... El color... Digo los colores porque hay muchos. Hay muchos, hay que empezar a arreglarlo de a poco, pero la veo con un color dentro de los cafés... Más terro. Sí, va a ser más fino. Sí, ¿no? Va a ser más fino, creo que por lo menos vamos a poder hacer un arreglo más rápido y va a quedarle muy fino. Sí, el comienzo. Vamos. No, 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 se puede creer. Impresionante, ya decía, qué horror, la verdad, fantástica. Me encanta, ¿cómo te ves? Perfecto, me encanta. Ay, qué lindo. Bueno, por supuesto alisar un bebé arreglado en el color. Alisamos, empezamos con el tratamiento de nanocelatina para empezar a recuperarlo. Arreglamos el color que va a llevar un poco más de tiempo, pero por lo menos es un color más fino, más cálido. Más cálido y el corte, nada que ver. Sí, nada que ver. Bueno, Belén, disfrútalo, me encanta cómo te quedó, la verdad. Otra persona. Y promete empezar a quererlo, empezar a cuidarlo. Es que ahora sí, es que ahora le va a dar más ganas de cuidarlo. Sí, yo creo que sí. Gracias, Belén. Gracias a vos, Fabi. Hasta pronto. Vamos en oficio, ya seguimos. Presentó Reblon Profesional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Vamos a ver si que rallies nos proponen este mes de octubre, para el Día de la Madre, gratificarse con un par de zapatos. Hay promociones especiales desde balerinas hasta plataformas. Todo esto de la nueva colección Primavera Verano, ¿eh? Y también la edición limitada de los cristales austríacos que adornan estos calzados. Para todos ellos una promoción para festejar el Día de la Madre. No se lo pierdan, si pueden ir, tiene esta muy buena oportunidad. Estamos otra vez con Adriana Constantini, le estaba diciendo realmente qué linda, qué lograda la colección de este año. Realmente muy linda. La parte de la noche me la debes, es la que es preciosa. Pero bueno, tenemos cosas como estas, por ejemplo. Bueno, las nuevas formas, ¿no? Estos pantalones lavabuchas, ¿no? Que decíamos en la gacetilla de prensa, las mil y una noches, ¿no? Sí, nos vamos a oriente. De los pantalones orientales. Esto es todo punto. Es una estampa reptil, una estampa exclusiva. Preciosa la estampa. Es una remera y una babucha, pero que así parece un mono. Un entero. Un entero. Esta prenda tan de moda. Y esta babucha que, bueno, da la posibilidad de usar remeras adentro o por afuera. Porque tiene un buen ancho de piernas, ¿no? Combinado con negro, anteojos, zapatos. Bueno, acá tenemos otro equipo, un equipo en seda, en una fibrana de seda, que es una camisola, que es otra de las prendas importantísimas de esta temporada. Las camisas grandes, que parecen como que quedan un tallo, dos grados. No son tuyas. Eso, bien grandes, con este pantalón pinzado, que vuelve la pinza, el bolsillo. No lo creo. Agarrado en los cabillos. Repitiendo la figura de la babucha, pero es el pantalón pinzado de siempre, que vuelve un montón. Bien. Y no podía faltar un taller, un taller de lino, puro lino, un clásico, con este lazo que se puede usar o con un moño adelante o hacia atrás. Es un clásico taller que se puede también usar para cualquier ocasión, hasta para un civil con un pantalón básico. Y en este color blanco que vos sabés que a mí, el blanco y el negro me pierden. No, tal cual, aparte para el verano es divino. Queda muy lindo y aparte de la mañana a la noche. O la chaqueta con la otra falda, con la falda con el plato de esas de cera divina. Hasta con un jean esa chaqueta. Me encanta. Con un buen jean blanco también. Muy linda. Así que bueno, eso es un, nada, seis muestras de lo que fue el desfile. Tal cual, no faltan. Los trajes de baño, toda la línea safari, lo de noche que estaba soberbio. Bueno, ya lo veremos en otro programa. Lo veremos bien. Gracias Adriana, un placer. A vos. Gracias chicas y a todos ustedes un placer enorme, será hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.